Saludos y bienvenidos a Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y vamos a ver que sucedió en la bolsa de valores esta semana del 11 al 15 de marzo y que tenemos para la próxima semana. Antes de comenzar no olvides las marcas de tiempo parecidas a estas en la descripción abajo, recuerda que esto no es consejo financiero, estos videos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas. En la descripción abajo puedes encontrar todos los enlaces de nuestros patrocinadores, Robinhood para que inviertas en la bolsa de valores y Fundrise para que inviertas en bienes raíces digitales. Todos los lunes te brindamos el mejor plan dividendos de Investi por si interesas ingresos pasivos por medio de dividendos y estamos disponibles totalmente gratis en las plataformas de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todos bajo el aroba Investi1985 ayudando con el algoritmo de YouTube dándole me gusta, compartir y activar la campanita. Como siempre comenzamos con Earnings Whispers que nos trae la tabla de las empresas que reportan sus finanzas esta semana comenzando mañana lunes 18 de marzo. Entre ellas vemos a Zike, BitDigital, Xpenn, Booyah, Corbus Pharmaceuticals, Micron, General Meals, Chewy, Fagbelow, Guess, Cygnet Jewels, Intuitive Machines, Nike, Accenture, Lululemon, FedEx, Academy, Sports and Outdoors y restaurantes Darden entre otros. Coin descansó esta semana con un declive desde los $70,000 el viernes pasado a cerrar en los $67,000 esta semana. Sus ETFs en promedio bajaron 0.46% lo cual no es muro pero acaban de perder su racha ganadora la cual comenzó al final de enero. Ahora hay que prestar atención si comienzan un retroceso como tal o si reanudan su balsa. Adobe Inc, símbolo ADBE sorprendieron levemente positivamente en sus reportes financieros pero su proyección de ingresos para el próximo semestre cayó por debajo de las expectativas de los analistas los cuales esperaban 468 millones netos para su ARR pero Adobe dijo 440. De igual manera el flujo de caja libre también se debilitó quedando por debajo de las estimaciones de Wall Street los cuales en conjunto tanto analistas como inversionistas decidieron darle la espalda con una caída de casi 14% por el día para cerrar la semana lo cual no fue muy bonito y Adobe no paga dividendos y ha caído 17% por el año. Caterpillar Inc símbolo CAT alcanzó máximos por el año e históricos todo en un solo movimiento cotizando en los $347 dólares. Se estamos viendo totalmente bajo el radar y haciendo números muy buenos. Ofrecen un dividendo de $5.10 por acción para un rendimiento de 1.47% y tiene ganancias de 17.35% por el año. Salesforce Inc símbolo CRM tuvo una pequeña caída luego de su reporte financiero del 5 de marzo pero ayer tuvo un brinco negativo perdiendo la base de los $300 dólares y cayendo cerca de 3% por el día. Por esta razón esperamos más caídas por los próximos meses observamos los $280 dólares como el primer objetivo con un poco de soporte. Si el mercado en general se debilita podemos ver hasta los $260 dólares aproximadamente. Ofrecen un pequeño dividendo de $0.40 por acción para un rendimiento de 0.14% y tiene ganancias por el año de 11.85%. En Enero de este año les hablé de Valero símbolo VLO y Philips 66 como pueden ver es uno de los vídeos con menos cantidad de vistas lamentablemente fue un boss para nosotros como canal pero también fue una pérdida para todos los que no abrieron el vídeo. En aquel entonces Valero cotizaba por $127 dólares con 17 centavos. Adelantemos dos meses y Valero está tocando máximos por el año y máximos históricos. Todo esto mientras siguen pagando un dividendo de $4 dólares y 13 centavos por acción para un rendimiento de 2.52% y tiene ganancias por el año de 25.92% los cuales pudieron ser tuyos si hubieses visto ese vídeo. Por aleja, abre todos los vídeos que suba Joy en Investing. Pero no lo dejemos ahí, la otra empresa que hablamos fue Philips 67 símbolo PSX, la cual cotizaba por $133 dólares y 21 centavos y hacemos el mismo ejercicio de adelantar dos meses y estamos en máximos históricos y por el año en $159 dólares con 3 centavos. También paga dividendos de $4 dólares y 20 centavos por acción para un rendimiento de 2.64% y lleva ganancias por el año de 19.45%. Por aleja, abre todos los vídeos de Joy en Investing. Sin importar si invertiste en una sola o en ambas de las empresas, estarías ganando entre 19 a 25% y con ingresos pasivos de $4 dólares plus con cada una de ellas. No tan solo eso, pero les intento ayudar a evitar errores comunes. Como puedes ver, este vídeo tuvo mucho interés comparado con el anterior y hablamos de los ETFs de Iomax con sus masivos dividendos el cual utilizamos el ejemplo de Tesla. Al momento del vídeo en octubre Tesla cotizaba por $13 dólares y 61 centavos. Adelanta 5 meses hasta hoy y Tesla cotiza por $14 dólares y 93 centavos. Y muchos dirán, Joy, no la pegaste. Subió desde entonces y nos dijiste que tú no invertirías en ellos a menos que cumplieran ciertos requisitos. Lo que no te has fijado es que en febrero 26 Tesla hizo un stock split, una división de acciones, lo cual se hizo a $18 dólares y significa que las acciones de Tesla habían caído a $9 dólares desde que avisamos a los $13 dólares. Estas a punto de perder el doble del precio desde que les avisé en octubre. Y si no sabes qué es un stock split o una división de acciones, no te preocupes que también te tenemos cubierto con este vídeo reciente de hace dos semanas solamente donde te explico cómo funciona una división de acciones utilizando la noticia actual de Walmart, los cuales dividieron sus acciones hace dos o tres semanas. Se aspañó a las acciones de Uber y Lyft en Minneapolis ya que el estado los intenta forzar a pagar más a sus conductores y lo que consiguieron fue que las empresas los mandaran a la mierda quitando el servicio por completo en el estado efectivo el primero de mayo. A las empresas no le van mal ya que Uber tiene ganancias por el año de 23.55% y Lyft ha sido más débil pero aún así tiene ganancias por el año de 14.94%. Ninguna de estas empresas paga dividendos. Tesla Inc, símbolo TSLA y traído a ustedes por Sawyer Merit en X o Twitter, hace solo 15 horas Tesla acaba de anunciar que los precios a todos sus modelos Y o Y aumentarán por $1,000 dólares efectivo el primero de abril. Sin embargo la empresa sigue cayendo en este canal bajista el cual si van al video de febrero 11 o febrero 19 mencionamos que si Tesla no rompía esta resistencia de los $200 dólares esto iba a suceder. Razón por la cual nuestra cuenta ha caído ya que Tesla tiene el peso más alto en nuestra cuenta con un 34% de la misma. Pero brincando a otro tipo de vehículo, ¿a quién le gustan las Harley Davidson? Sepa que sus acciones bajo el símbolo H o G han alcanzado precios máximos luego de romper este triángulo ascendente. Miramos el gráfico mensual para encontrar nuestros próximos objetivos y encontramos que a corto plazo tenemos los $45 dólares y a largo plazo los $50 dólares. Paga un dividendo para un rendimiento de 1.63% y tiene ganancias por el año de $11.20. A los que ya mencionamos como Valero, Phillips 66, Caterpillar y Harley Davidson, otras 61 empresas alcanzaron precios máximos por el año. Entre ellas AIG, Airlease, Banco Bilbao Vizcaya, Argentaria, Caleres, Cigna, Enerpac, Energy, Freeport, McMoran, Imperial Oil, Kroger, Lowe's, Macy's, Marathon, Petroleum, Packer, Progressive, Rollins, Steel Dynamics, Tractor Supply, Unum, Westlake, Westrock y Wisdom3, entre muchas muchas otras. Al momento estas son las empresas con el momentum más fuerte del mercado, así que vale la pena echarles un ojito a todo. Mirando la parte técnica, cerramos rojitos el viernes con un total de 4,424 empresas en positivo y 4,621 en negativo por el día. La semana en general fue levemente negativa, en promedio vimos el mercado caer 0.28% con solo 4 de los 15 ETFs que seguimos cerrando la semana en verde. Nuestra cuenta de demostraciones cayó 2% en conjunto con Tesla como mencionamos ahorita y así se ve el mapa del mercado por la semana. El S&P 500 bajó 0.37% esta semana sin mucho movimiento luego de alcanzar máximos históricos y se mantiene en esta área entre los 500 y 520 dólares. El área de los 500 dólares se mantiene como soporte por el momento y tiene una leve resistencia en los 520 dólares aproximadamente. Debe estar ofreciendo su próximo dividendo esta semana. Nos paga un dividendo de 6 dólares y 63 centavos por acción para un rendimiento de 1.30% y nos brinda ganancias por el año de 7.26%. El Dow Jones se mantiene apretadísimo por tercera semana consecutiva con un declive de 0.26% por la semana. El área de los 380 dólares es importante como soporte junto a la S&P 50. Podemos decir que los 392 dólares son su resistencia por el momento. Nos paga un dividendo de 6 dólares y 80 centavos por acción para un rendimiento de 1.76% y tiene ganancias por el año de 2.69%. El Resort 2000 cayó al igual que nosotros un 2.14% esta semana. Como dijimos la semana pasada, corrió hasta su próxima resistencia en los 210 dólares y mira cómo lo vendieron desde entonces. Lo bueno es que tiene muchas áreas de soporte como los 200 dólares, 195 dólares y 190 dólares paga un dividendo de 2 dólares y 70 centavos por acción para un rendimiento de 1.33% con leves ganancias por el año de 0.85%. El Nasdaq cayó 1.16% por la semana, se mantiene cerca de máximos históricos con un leve soporte en los 420 dólares y leve resistencia en los 446 dólares de los cuales ha rebotado varias veces. Paga un dividendo de 2 dólares y 32 centavos por acción para un rendimiento de 0.53% y ganancias de 5.96% por el año. De todo por hoy, recuerda que mañana y todos los lunes te esperamos con el mejor plan de dividendos de Investi. Los veo mañana, hasta entonces, corte ese bonito.